Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a conocer sobre una nueva lección, la lección número 2, calor o temperatura, cuyo objetivo es identificar conceptos de calor y temperatura y comprender los mecanismos de transferencia de calor con motivación e interés. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el sexto año básico. Para comenzar, recordar nuestras sugerencias de trabajo, mantener una rutina equilibrada en casa, entre sueño, estudio, descanso, detención, alimentación, estudiar en un lugar habilitado que se encuentre libre de distractores, disponer de todo el material que necesitarás para el desarrollo de las actividades, desarrollar las actividades ya sea en el cuaderno, guía o libro, manteniendo siempre guardado el material por si se lo solicita y lo más importante, enviar fotografías de las actividades desarrolladas para poder recibir el solucionario. Instrucciones de trabajo. Hoy conoceremos una nueva lección en la cual diferenciaremos calor y temperatura y no tengo dudas que podrán desarrollar las actividades propuestas. Éxito en esta clase que ustedes puedan. Inicio. Desarrollar la actividad de conocimientos previos de la guía de aprendizaje. Desarrollo. Realizar las actividades 1 y 2 propuestas en la guía. Y para el cierre, sintetizar y evaluar el aprendizaje a través de la actividad final que se encuentra en la guía. Esta actividad está destinada para 60 minutos, pero si necesitan más tiempo que ese no hay problema y también pueden tomarse pausas entre medio del trabajo. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar este video ustedes deberían desarrollar la actividad de conocimientos previos. Si aún no lo desarrollen, pausen el video. Si ya lo hicieron, continuemos entonces con el contenido de hoy. ¿Es lo mismo calor y temperatura que creen ustedes? ¿Han escuchado por ejemplo que calor hace o hace más frío que la temperatura que anunciaba la televisión? ¿Estará bien la utilización de esos conceptos? Hoy día vamos a aprender en esta clase que calor y temperatura no son lo mismo. Por ende vamos a revisar sus definiciones. Temperatura. Corresponde a la energía cinética de las partículas que componen la materia, al movimiento de estas partículas. La temperatura se mide con un termómetro y se expresa en grados Celsius. En este caso tenemos un termómetro de mercurio o un termómetro electrónico. Si un cuerpo absorbe energía térmica, las partículas vibrarán con mayor rapidez, aumentando la temperatura del cuerpo. Y si un cuerpo libera energía térmica, las partículas disminuirán su vibración, disminuyendo la temperatura de este cuerpo. Recuerden que la energía cinética de las partículas también la vimos en lo que eran los cambios de estado. Calor. Corresponde a la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura. Siempre se transfiere desde el cuerpo que se encuentra a mayor temperatura al de menor temperatura. Tal como lo muestra el siguiente esquema. Ya tú tenemos un cuerpo A que tiene mayor temperatura y un cuerpo B que tiene menor temperatura. Por lo tanto, el flujo de calor va desde el cuerpo A hacia el cuerpo B. Jamás puede ir desde el cuerpo B al cuerpo A. Porque siempre es desde el que tiene mayor al de menor. Términos asociados a calor. Flujo de calor y equilibrio térmico. Flujo de calor es la medida de transferencia de energía causada por la diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Siguiendo este ejemplo, bueno, aquí tenemos una taza que tiene agua caliente. Entonces, la taza y el agua caliente están a diferentes temperaturas. Y por lo tanto, va a ocurrir un flujo de calor desde el agua caliente hacia las paredes de la taza. En ese caso, las partículas del agua caliente tienen mayor energía cinética, que es la energía del movimiento, que las partículas que componen la taza. Por esta razón, el agua transfiere el calor a la taza y esta se va a calentar. Por eso, una vez que nosotros, por ejemplo, nos servimos un café y luego tocamos nuestra taza, nuestra taza ya está con una temperatura más o menos similar a la que tiene en el interior de la taza. Equilibrio térmico. Proceso que ocurre cuando ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura luego de un flujo de calor. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el movimiento de las partículas del agua van disminuyendo en este ejemplo, ya que estas proporcionan energía a las partículas de la taza, las cuales incrementan su energía cinética. Este proceso ocurrirá hasta que ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura, es decir, se produce lo que vamos a conocer como equilibrio térmico, sin considerar la temperatura ambiente, ya solamente la temperatura entre la taza y el agua que está al interior. Entonces, la transferencia de calor, ¿cierto? El flujo de calor va a ocurrir cuando tenga un cuerpo, por ejemplo, a 100 grados Celsius y un cuerpo a 0 grados Celsius. Como hay diferentes temperaturas, va a existir un flujo de calor desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura. En el caso del equilibrio térmico, va a ocurrir cuando tengo ya los cuerpos a la misma temperatura, es decir, para el flujo de calor y las temperaturas se encuentran de la misma forma. Y ahí se llegó al equilibrio térmico. Estos mecanismos, este calor también tiene mecanismos para producir la transferencia, que es lo que vamos a conocer también en la clase de hoy, ¿ya? El calor se transmite constantemente entre diferentes cuerpos y a través de diferentes mecanismos, que son los que veremos hoy. La conducción, la convección y la radiación, ¿ya? Vamos a ir al primero de ellos. Conducción. Transferencia de calor entre dos cuerpos por contacto. Principalmente ocurre entre cuerpos que están en estado sólido. Aquí tenemos dos ejemplos. Tocar, ¿cierto? El mango de una olla cuando está al fuego o tocar la cuchara cuando está al interior de una taza con agua caliente. Se aplica calor a una parte del cuerpo que está a menor temperatura, ¿ya? Por ejemplo, aquí la cuchara sería en la parte de, mismo de la cuchara, no de su mango. Y este transmite el resto de él propagándose por completo a la cuchara hasta esta parte del mango. La energía térmica se transmite principalmente por las colisiones entre las partículas que forman la materia. Es decir, el movimiento y la energía cinética que tiene esta energía térmica va a producir que se transmita esta energía térmica. Convección. Es el segundo mecanismo de transferencia. Transferencia de calor entre cuerpos o sustancias que se encuentran en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos una olla de agua hirviendo o un vaso precipitado en un experimento de laboratorio. Al aumentar la temperatura de un líquido o un gas en un recipiente, las primeras partículas en calentarse son las que se encuentran en el fondo. ¿Ya? Es decir, claramente, si yo tengo esta olla con agua caliente, ¿cierto? Las primeras partículas que se van a calentar van a ser estas que se encuentran abajo. Las partículas del fondo se van a comenzar a separar, perdiendo densidad, y lo cual las va a hacer subir, tal como lo indica esta flecha. ¿Ya? Al llegar arriba, lo que va a suceder es que van a desplazar las partículas que se encontraban arriba hacia abajo. Y ahí el ciclo vuelve a producirse, ya que se van a calentar esas partículas que bajaron. La transferencia de calor origina un movimiento circular al interior de este líquido, lo que se va a denominar corriente de convección. Por último, el mecanismo de radiación es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. Aquí no hay un contacto directo. Por ejemplo, la radiación que emite, ¿cierto? El sol hacia la casa o hacia el ambiente, o una estufa o un fuego que se haga con leña. No requiere de un material para propagarse. Ya lo hace a través también del ambiente. Y nuestra percepción de la temperatura ambiente dependerá de la radiación emitida por el sol. ¿Ya? Por lo tanto, esta percepción que nosotros sentimos va a depender entonces de cuánta radiación está emitiendo el sol. Por eso a veces cuando tenemos sol, pero hay una temperatura fría, es porque el sol no está emitiendo mucha radiación. En resumen entonces, tenemos la convección, que es el movimiento de sustancias, ¿cierto? En un medio líquido o gaseoso, en este caso al interior de esta olla. La conducción, que es a través de cuerpos en estado sólido y por contacto, es decir, yo toco el mango de esta olla que se encuentra caliente. Y la radiación es el calor que entrega, que proporciona el fuego a esta olla. Entonces, una vez que conducimos estos términos de calor, temperatura y los mecanismos de transferencia de calor, es hora de que ustedes desarrollen las actividades. Y que se basan en la guía número 7 de que les envié yo al correo. Actividades de desarrollo, entonces. La primera de ellas es que ustedes van a observar esta imagen y si es que tienen el material, que en este caso es el hielo, van a tratar de realizarla en su hogar. Colocar un platito, ¿cierto? Con unos tres cubitos de hielo para observar lo que vaya sucediendo. Si no, simplemente guídense por la imagen. ¿Desde qué cuerpo fluye el calor? O sea, ¿qué cuerpo es el que tiene mayor temperatura y cuál es el cuerpo que recibe calor? Es decir, el que tiene menor temperatura. ¿Qué sucede con la temperatura del cuerpo que recibe calor? O sea, ¿qué va sucediendo con ella? Con la temperatura de este cuerpo. Y la número 4, ¿hasta cuándo fluye el calor? Hay que explicar por qué, ¿ya? La segunda actividad es identificar el mecanismo de transferencia de calor que corresponde a cada imagen según los nombres que conocimos hoy día, ¿cierto? ¿Cuál es conducción? ¿Cuál es convección? ¿Y cuál es radiación? Ya, aquí están diferentes ejemplos que van con sus nombres, ya que si ustedes no pueden imprimir la guía, pueden anotar el nombre y al ladito escribir el mecanismo que corresponde. Entonces, identificamos aquí cuál es cuál. Como pista, hay tres de cada uno, ¿ya? Y la actividad de cierre, ¿cierto? Es la actividad final, sintetizar y evaluar el aprendizaje. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Tuvieron algún problema para reconocer los mecanismos de transferencia? Si es así, ¿cómo lo solucionaste? Y tres, ¿qué alternativa refleja mejor el aprendizaje? Para lograr un mayor aprendizaje y prepararse para la próxima clase, leer las actividades, o sea, perdón, las páginas del libro en 133, 134 y 135. Entonces, una vez que ya terminamos, ahora es el turno de ustedes de desarrollar la guía número 7, entonces, para seguir ejercitando sobre el contenido de esta clase. Si no entienden algo de la guía, vuelvan a revisar el video o ustedes me mandan un correo o un WhatsApp y yo les respondo, ¿ya? Espero que se encuentren muy bien, se cuidan y vamos a estar trabajando en la siguiente clase. Muchos cariños para ustedes.